Marca la bachata conmigo, si no tenemos pareja, tipo clase de aigón. Un, dos, tres, pa' aquí. Un, dos, tres, pa' acá. Un, dos, tres, pa' aquí. Las chicas y chicos de las peñas, los de los sombreros, marcamos así, mi señora. Un, dos, tres, pa' aquí. Lo tenemos. Tenemos el un, dos, tres, sí o no. Maestro, suéltame de nuevo, de nuevo. Bachateame, mamá. Un, dos, tres, sí o no. Un, dos, tres, sí o no. Ya me estoy cansando de la forma en que me tratas, hoy yo me voy de aquí. Maldito el matrimonio, por ti no me mujeres, estoy igual a sufrir. Estoy decepcionado, cumplido mi al fallado, a mi vida llegas tú. Un, dos, tres, sí o no. No me voy de aquí. ¡Maldito el matrimonio, por ti no me voy de aquí!